Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el video de hoy vamos a ver un total de 18 compañías que tengo en mi lista de seguimiento para la próxima semana. Antes de pasar a estas compañías vamos a revisar los CERN más importantes. Voy a estarle prestando especial atención a dos compañías que tengo en mi portafolio que son NVIDIA y Walmart. También voy a estar mirando muy bien acerca a varias compañías de hoteles y restaurantes ya que nos van a dar una perspectiva de cómo está la economía con esta variante Omicron que tuvimos en el último trimestre. Por ejemplo tenemos a Marriott, Restaurant Brand International, tenemos a Wynn Resort muy importante, Airbnb y Hilton. También tenemos varias compañías que han estado cayendo muy fuerte en los últimos meses. Veamos si son capaces de revertir su tendencia como son Roblox, Shopify, Wix, Ballantyre, Roku y DraftKin. Y por último tenemos dos compañías que también voy a estarle dando seguimiento muy cercano que son Applied Materials de materiales y semiconductores y John Deere. La primera compañía que tengo en mi lista de seguimiento es AMD. Esta compañía de semiconductores ya hice mi primera entrada en mi portafolio a largo plazo sobre la zona de los 110 dólares cuando rebotó en la media móvil 200. En caso de que pierda la media móvil 200 mi segundo punto de entrada va a ser sobre los 100 dólares. Vemos que ya fue zona de resistencia en el pasado y luego pasó a ser zona de soporte en todas estas zonas de aquí. Recuerde que en caso de que lo vaya a hacer para un trading y no para largo plazo no olvide poner su stop loss debajo de la media móvil 200. Seguimos con BLNK, Blink Charging. Esta compañía solamente la estoy operando con trading, no para holding a largo plazo. No estoy interesado por ahora en tenerla en mi portafolio de largo plazo. Vemos que ya está en una zona de resistencia muy importante. Dos veces fue rechazada en la media móvil 20 y toda esta zona que fue varias veces zona de soporte en el pasado, ahora se está transformando en una zona de resistencia. Para operar esta compañía esperaría que fuera capaz de romper esta zona de conflicto aquí de los 26 dólares que viniera a apoyarse en esta zona. Y luego entrar en una vela verde que se apoye en esta zona. En caso de que haga ese movimiento podríamos estar esperando un retorno de aproximadamente el 20% para salir cuando llegue a la media móvil 200. Siguiente compañía Tesla. La semana pasada realicé compras en Tesla en la zona de los 890 dólares que coincidía con los máximos anteriores y luego había sido zona de soporte dos veces. Sin embargo perdió toda esta zona entonces mi próxima zona para acumular telas en la zona de los 825 dólares que debe coincidir con la media móvil 200. Seguimos con CRM. Esta compañía me gusta mucho para mi portafolio de largo plazo. Ya hice mis primeras compras en toda esta zona aquí de los 215. En caso de que siga cayendo mi próxima entrada va a ser en la zona de los 200 dólares. Seguimos con Netflix. Esta es otra compañía que he estado comprando en esta semana. Ya hice varias compras en la zona de los 400, 390 dólares que fue de toda esta zona de aquí. Anteriormente había sido zona de resistencia para luego ser zona de soporte. En caso de que siga cayendo mi próxima zona de acumulación es sobre la zona de los 355 dólares esperando un doble piso en esta zona. Próxima compañía Facebook. En Facebook hice mis primeras compras en toda esta zona aquí de los 295 dólares. Luego de la gran caída que tuvimos. Hice mis próximas compras en la zona de los 245 dólares que había sido soporte en el pasado. Y las últimas compras que hice fue en la zona de los 220 dólares. El costo promedio que tengo exactamente en esta compañía es alrededor de 250 dólares. Lo cual me parece un excelente precio. En caso de que siga cayendo no voy a hacer más ninguna compra hasta la zona de los 175 dólares. No creo que llegue ahí pero esa es la zona donde compraría en caso de que siga cayendo. Si la vemos en la gráfica semanal vemos que Facebook está en una zona muy interesante. Vemos que en el pasado ya fue zona de resistencia aquí y ahora podríamos estar esperando un rebote alcista en esta zona. Próxima compañía Adobe. He estado comprando acciones de esta compañía la semana pasada en toda esta zona de aquí de los 480 a 475 dólares. Vemos que el fair value de Adobe es 630. Está muy por debajo de su fair value. Ya que la posición de Adobe se ha vuelto una posición bastante grande en mi portafolio. No pienso hacer más entrada hasta la zona de los 420 dólares. Para así poder reducir mi costo promedio. Otra compañía que estuve comprando la semana pasada fue Microsoft cotizando 295 dólares. Fair value de 352. Muy por debajo de su fair value. Estuve comprando en la zona de los 295 dólares en la media móvil 200. Vemos que perdió la media móvil 200 por lo menos momentáneamente. Así que mi próxima zona de entrada es en la zona de los 282, 283 dólares. Vemos que ya fue resistencia, soporte, soporte y soporte nuevamente en el pasado y se balanza. Así que podríamos esperar que en esta zona rebote el precio nuevamente. También estuve incrementando mis posiciones en Google. Vemos que Google en toda esta zona de aquí de los 2700 dólares. Ya fue una zona de soporte varias veces en el pasado. Y aquí también coincide con la media móvil 200. Estuve haciendo compra en esta zona. En caso de que Google siga cayendo, próxima zona de compra sobre los 2515 dólares. Que fue zona de soporte en el pasado. Y aquí tuvimos un rebote asiste igualmente. La siguiente compañía es Goldman Sachs. A Goldman Sachs la estoy esperando en la zona de los 356 dólares. Para comprar acciones de esta compañía. Vemos que esta zona coincide con su fair value 356 dólares. También fue zona de soporte varias veces en el pasado. Y posiblemente coincida con la media móvil 20 también en esta zona de los 356 dólares. Una excelente zona para acumular esta compañía. Siguiente compañía, Paypal. Cotizando a 115 dólares. Su fair value 151. Muy por debajo de su fair value. Mi primera posición en Paypal fue en una zona de los 135 dólares. Ya que coincide con este enorme cap que tenemos aquí. Mi segunda compra fue sobre la zona de los 123, 124 dólares. Si lo vemos en la gráfica semanal. Vemos que había sido una zona muy importante de resistencia en el pasado. Luego para convertirse en zona de soporte. Sin embargo, esta zona también la perdió. Por lo tanto, mi próxima entrada va a ser sobre la zona de los 100 dólares. Próxima compañía, Walmart. Walmart se encuentra en este rango entre los 135 dólares y los 152. Desde el mes de marzo del año pasado. Cada vez que llega a la zona de los 135 dólares. Aprovecho para acumular más acciones en esta compañía. En caso de que pierda este punto de resistencia muy importante. Próxima zona de entrada sobre los 126 que fueron estos bajos anteriores. Siguiente compañía, Disney. Que tuvo unos excelentes earnings la semana pasada. Esta compañía la tengo en mi portafolio de acciones. Pero no la tenía en mi portafolio de acciones. Y aproveché este pequeño rebote que hizo aquí en la media móvil 50. Entre los 149 y 150 dólares. Para abrir una pequeña posición en mi portafolio de largo plazo. En caso de que pierda la media móvil 50. Próxima zona de entrada para mí va a ser la zona de los 136 dólares. Próxima compañía, Johnson & Johnson. Que también la tengo en mi portafolio. La semana pasada aproveché para incrementar posiciones. Ya que está tanto en la media móvil 200. Como en su fair value que es 167 dólares. Esta zona de aquí. Sin embargo la mejor zona para acumular Johnson & Johnson. Es en la zona de los 156, 157 dólares. Que coincide con la parte baja de este rango. Lo que se encuentra hace varios meses. En la parte superior y zona de venta en 272 dólares. Entonces podríamos esperar que venga una vez más a buscar la parte baja del rango. Próxima compañía, Boeing. Tenía esta compañía en mi portafolio de opciones. Pero ya salí de todas las posiciones que tenía. Vemos que está en este canal bajista desde hace varios meses. Desde marzo, abril del año pasado. Ahora vemos como fue rechazada en la parte superior del canal bajista. Que coincide con la media móvil 200. Que podríamos esperar. Primeramente que venga a buscar la zona de los 186 dólares. Que vemos que hizo un triple piso aquí en toda esta zona. Y había sido parte baja de este gap. Y varias veces zonas de resistencia en el pasado. Y en caso de que rompa toda esta zona de los 186 dólares. Podríamos esperarlo en los 176 dólares. Que podría coincidir tanto con la parte baja del canal bajista. Como en toda esta zona de aquí. Que fue la parte superior del gap en el pasado. Otra compañía que estuve comprando la semana pasada fue Lenar. Esta compañía es del sector de la construcción de vivienda. Está en esta zona de los 90 a 91 dólares. Estoy aprovechando para acumular en esta zona. Ya que vimos que en el pasado fue dos veces ya zona de soporte. Soporte y hacia arriba. Soporte hacia arriba. Así que podríamos esperar que nuevamente rebote en esta zona y se vaya hacia arriba. En caso de que pierda la zona de los 90 dólares. Próxima zona de acumulación en los 80 dólares. Que ya vimos que fue primeramente resistencia. Para luego transformarse en soporte. Penúltima compañía que le traigo hoy es Mercado Libre. Estamos en la gráfica semanal. Vemos que Mercado Libre fue capaz de rebotar en la zona de los 968 dólares. Que ya había sido dos veces zona de soporte en el pasado. Actúa una vez más como zona de soporte. Sin embargo vemos que tengo esta línea azul. Una línea descendente. Que no ha sido capaz de superar desde el mes de septiembre del 2021. Vean todas las veces que ha sido resistencia a la parte superior. Podríamos esperar que nuevamente sea resistencia aquí. En caso de que no sea capaz de superar esta línea. Próxima zona de compra los 968 dólares. Nuevamente. Y en caso de que pierda los 968 dólares. Podríamos esperarlo en la media móvil 200 semanal. Que sería alrededor de los 900 dólares. La última compañía que tengo en mi lista de seguimiento semanal es Home Depot. La semana pasada hice una pequeña entrada en la zona de los 350 dólares. Coincidiendo que estaba rebotando en la media móvil 200. Voy a tener paciencia con esta compañía. Ya que se encuentra muy por encima de su fair value. Su fair value es 244. La compañía está cotizando en 350 dólares. En caso de que pierda la media móvil 200. Mi próxima zona de acumulación. Es la zona de los 315. 316 dólares. Con esta compañía terminamos el video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos. Y quieren disfrutar de más contenido. No se olviden de suscribirse al canal. Y los veo en otros videos durante la semana.